Así es, Pedro. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Jesús Galvez, alcalde de Jesús María, al cual le agradecemos por estar aquí en Exitosa. Ya podía escuchar un poco la opinión de los oyentes y la preocupación que tenemos frente al incremento de la delincuencia. Bueno, sí. Hay dos temas que ahorita venimos trabajando en Jesús María. No solamente el tema de la seguridad ciudadana, sino que ayer nos hemos quedado sorprendidos con las declaraciones del ministro de Salud, en la cual nos causa mucha indignación porque se malinforma y se trata de sorprender a la población, ¿no? Respecto al tema de los centros de salud. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Bueno, lo que el ministro dijo es que eso está en manos de los gobiernos locales. Eso es mentira. ¿La realidad cuál es? La realidad es que los gobiernos locales no manejamos ningún presupuesto para el tema de la posta de salud, ¿no? Esa es una falta de respeto a la población y nos están tratando de querer asumir una responsabilidad cual nunca hemos tenido ni tendremos. Los gobiernos regionales son las que pueden tener una partida para los que son temas de salud, pero gobiernos locales no. Y permíteme desprayarme un poquito en este tema. Todo el mundo cree que Jesús María es un distrito que pertenece a la metrópoli dentro de los 43 distritos de Lima y que de repente no deberíamos de tener ningún problema en salud. Pero déjeme contarles que en Jesús María tenemos los tres más grandes hospitales. El Rebagliati, el hospital de policía y el hospital militar. Pero ¿cuánta gente de la población de este distrito puede acceder a estos hospitales? Si no tienes seguro, no puedes ir al Rebagliati. Si no eres policía o militar, no te puedes atender en ninguno de esos centros de atención médica. Tenemos una aposta que en mis 48 años de vida, esta aposta solamente ha cambiado de triple A a drywall. Yo vengo haciendo hincapié en esto. El gobierno de Pedro Castillo pasaron cuatro ministros en el sector salud. Cuatro ministros. Nosotros fuimos elegidos el 2 de octubre. Hoy se cumple un año de haber sido elegidos autoridades. Curamentamos en enero, pero fuimos elegidos el 2 de octubre del año 2022. Apenas salimos elegidos, buscamos reunión con el señor Jorge López, ministro de Salud, para ver el tema de la elaboración de un proyecto de construcción de esta aposta. Llegamos a gestionar una cita. Sacaron al ministro, entró la señora Kelly Portolatino. Ministra con la cual no logramos tener ningún acercamiento, ninguna cita. No duró mucho. Salió el presidente, gracias a Dios. Entró el gobierno de la señora Dina Bolarte. Ingresa la señora Rosa Gutiérrez, con la cual sí pudimos tener una reunión, una mesa de trabajo. Nosotros tenemos los planos de lo que vendría a ser una unidad de salud tipo 3, que es lo que necesita Jesús María. No, pero lamentablemente la señora Gutiérrez dejó el cargo y ahora nos damos con la sorpresa de las declaraciones del señor Vázquez. Por mi parte, yo ya no busco una cita con ningún ministro, después de las declaraciones que me ha dado este señor, qué trabajo a futuro podría realizar con él. Estamos solicitando una cita con la presidenta de la República, porque en Jesús María se requiere atención médica de calidad a tarifa social. Como repito, no se puede realizar ningún expediente técnico mientras el terreno pertenezca al MinSA, para que las municipalidades puedan elaborar expedientes técnicos, como lo dijo ayer en un programa de televisión. Tendría que el MinSA cedernos a nosotros, los terrenos, para poder nosotros ingresar y poder hacer el levantamiento y el expediente técnico. ¿Como una ejecutora? Como ejecutora, no hay forma. Este proyecto, nosotros, yo fui regidor 2015-2018 y durante todos estos años no pudimos llegar y lograr construir esta gran unidad de salud. ¡Exitosa! Me quedan tres años, tres meses, y mi compromiso con los vecinos es que esta aposta, que pertenece al distrito de Jesús María, estando el ministerio en Jesús María y pudiendo tener una aposta modelo, ya que el ministerio está en Jesús María, tenemos lamentablemente una infraestructura deplorable. Los médicos que atienden ahí, atienden en base a una infraestructura inadecuada. No puede ser posible que mi carnet de atención, en un cartoncito amarillo con la pisora azul, siga siendo el historial clínico de muchísimos años. O sea, no tenemos... Sin digitalizar. Sin digitalizar. Sin digitalizar. Entonces, nosotros lo que queremos, ¿qué? Queremos llegar a la presidencia de la República para que se informe con la verdad. O sea, tenemos un proyecto, si hay que elaborar un expediente técnico que nos ceda en el terreno, nosotros con recursos propios edificamos la aposta y que después el BINSA la equipe. Con mayores especialidades. Según nuestra densidad poblacional necesitamos especialidades de geriatría y pediatría. Pero que no se manifforme. Es increíble. O sea, van a mejorar mil postas de las 8.297. O sea, ¿y cada municipalidad tiene que elaborar su expediente técnico de acuerdo a su localidad? Tengo entendido que los expedientes técnicos se manejaban por costas, sierra y selva. Y se armaban los módulos y el ministerio... ¿Ustedes se imaginan que cada municipalidad tenga que elaborar un expediente técnico para que el Ministerio de Salud asigne un presupuesto? Esto no lo acabamos nunca. Es una locura. Ese es el plan mil. Hoy día se anunció en conferencia de prensa, lo dijo el ministro Vázquez y el premier Alberto Taro. Y entiendo que ese plan mil va a ser articulado con los gobiernos locales y regionales. ¿Ha tenido algún acercamiento ya? Yo sé que no se ha reunido todavía con el ministro, pero dice que eso es una iniciativa de la presidenta de Novo Luvarte y que ellos vienen trabajando en ello. A ver, ayer se dijo que había tenido reunión con todos los alcaldes. A lo menos a mí todavía no me dan la cita teniendo el ministerio en mi distrito. Siendo la primera autoridad de Jesús María, no tenemos cita porque su agenda es recargada. O sea, después de las conversaciones que tuvimos con la ministra Gutiérrez, no hemos podido sentarnos con el señor Vázquez. Ahora, sabemos que cambian de ministro, pero de hecho que el personal estable que sigue en el ministerio sabe y tiene conocimiento que nosotros lo que queremos y venimos luchando en el tiempo es que se puede edificar una posta que está olvidada en Jesús María, una posta que tiene una carpa en la vereda, una posta que prácticamente, o sea, no tiene infraestructura. En este terreno de 900 metros se puede construir una posta que ya no vendría a ser una posta médica, sino una unidad de salud tipo 3, con urgencias, con especialidades en infinidad, perdón, de consultorios en infinidad de especialidades. Pero seguimos nosotros careciendo de salud y calidad en Jesús María. Como que el mensaje que da el gobierno es de acuerdo a las circunstancias, buscando responsables sin asumir las suyas y que no solucionen los problemas. Gracias por ver el video.